Para la instalación de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes. Aquí en esta parte tenemos una rapa. En el lado izquierdo introduciremos la pieza con los casquillos. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos le daremos el par de piezas necesarias. En este caso tenemos que salvar las sujeciones del escape. Ya hemos dejado colocada la base de enchufe sobre el soporte. Antes de colocar el escape en su sitio tendremos que colocar la pieza que hemos desmontado anteriormente.